Sé que parece increíble, pero quizás este 2016 sea el año en el que votemos, después de todo lo que ha pasado, con más ilusión. Esta es una idea completamente novedosa que nadie ha planteado antes. Les pido que la escuchen y luego juzguen por ustedes mismos. En el Senado, los resultados en 2015 fueron estos. Como pueden ver, el Partido Popular sale tremendamente sobre representado y beneficiado. El PSOE queda más o menos igual y los nacionalistas un poquito beneficiados. Si observan, falta un 45% de población que no aparece en el gráfico. ¿Cómo ha tratado el Senado a ese 45% de Ciudadanos? Pues concediéndole solo un 8%. Son los grandes perjudicados. Y son más de 11 millones de Ciudadanos españoles pisoteados por el sistema electoral del Senado. De hecho, la cosa es tan sangrante que Ciudadanos, un partido político que alcanzó 3 millones y medio de votos, nada menos, consiguió cero escaños. Y sin embargo, un pequeño partido de la Isla del Hierro consiguió 2.078 votos y tienen un senador. Esto es lo que hace el Senado español. ¿Cómo es posible que nos permitamos esto? Es una pregunta muy interesante, pero yo tengo otra mejor. ¿Podemos cambiarlo? La respuesta quizás sea que sí. Volvamos a los resultados. Como ven, todo consiste en quedar primero. Si un partido queda primero, arrasan los resultados. Muy bien, si los perjudicados se unieran, serían ellos los primeros. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? Son tres partidos. Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Si en 2015 se hubieran unido, hubieran alcanzado 104 escaños del Senado, porque hubieran quedado primeros y hubieran sido, por supuesto, la lista más votada. Hubieran sumado un 38% del voto. Ya sé que es absolutamente inviable que se unan. Yo no estoy pidiendo eso. Lo que pido es algo mil veces más inteligente. Pido que se retiren. Que se retiren y dejen paso a una lista ciudadana que puede hacer dos grandes cosas por nuestra democracia. Dos cosas realmente magníficas. Estamos imaginando. A veces la imaginación es la mejor arma política, el arma más eficaz. Supongamos que esa candidatura ciudadana se denomina Democracia Mejor. Democracia Mejor consigue 104 escaños. ¿Qué es lo primero que pueden hacer por nuestra democracia? Mejorar nuestra representación. Conseguir una representación igualitaria. Supongamos, estos son datos de 2015, que Podemos alcanza aproximadamente un 20% de los escaños. Pues los senadores correspondientes de ese 20%, de los 104 que ha sacado Democracia Mejor, se asignan a Podemos y se ponen a sus órdenes. Recordemos que Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, se han retirado solo del Senado. En el Congreso siguen compitiendo y podemos saber qué porcentaje de voto tienen. Y se los repartimos proporcionalmente a ellos tres y a todos, porque todo esto se basa en el voto igual, uno de los principios fundamentales de la democracia. Ciudadanos habría conseguido aproximadamente un 14% de los escaños y, por tanto, 28. A Izquierda Unida le hubieran correspondido, con datos de 2015, ocho senadores. Todos esos senadores ahora no los tienen y ahora representarían no a esos tres partidos, sino a la gente que les ha votado. Eso es lo primero que podría hacer Democracia Mejor por nuestra democracia. Su compromiso electoral es obedecer las órdenes de los diferentes partidos. Los senadores elegidos por Democracia Mejor carecen de ideología política cuando entran en el Senado. Se ponen a las órdenes de los partidos de acuerdo al porcentaje que los ciudadanos españoles les hayamos asignado. Nosotros estamos al mando, no las trampas del sistema electoral. Voto igual, fundamento de la democracia. La segunda cosa magnífica que pueden hacer los senadores de Democracia Mejor por nuestro sistema es posibilitar su reforma, posibilitar su regeneración. Ustedes habrán oído mil veces que el Senado no sirve para nada. Eso no es del todo cierto. Es cierto que es una Cámara básicamente inútil. Pero también es cierto que para reformar la Constitución hace falta que una mayoría del Senado lo quiera. Y sin una reforma de la Constitución no vamos a regenerar realmente el sistema político, no en profundidad. Todos van a ser parches. La última vez que el CIS nos preguntó a los ciudadanos españoles si queríamos reformar la Constitución, los resultados fueron estos. Fueron apabullantes. Tres de cada cuatro españoles queremos reformar la Constitución tranquila y democráticamente, como lo hacen en Europa. Y sin embargo, si no hacemos nada, el Senado que vamos a tener en 2016, si el Partido Popular vuelve a ganar y vuelve a ser la lista más votada, es este. Van a tener más del 60% del Senado. Y por tanto, la minoría que no quiere o que es más reacia a reformar la Constitución va a tener una mayoría de bloqueo. La única posibilidad de reformar la Constitución es que la mayoría del Senado refleje una mayoría real de votantes detrás. Y esto es lo que posibilitan los senadores de Democracia Mejor. Que gracias al voto igual haya una mayoría auténtica detrás de las mayorías en el Senado. Esta es la segunda gran cuestión que Democracia Mejor facilitaría a nuestro sistema. Este vídeo va a llegar, gracias a Change.org, a 630.000 personas, ciudadanos que firmaron a favor del voto igual. Si este plan les parece más razonable que el Senado que vamos a tener si no hacemos nada y si todo sigue como parece que va a seguir, les pido dos cosas. La primera, que firmen de nuevo en la página web que aparece al final de este vídeo. Y que esas 630.000 personas se conviertan en muchas más. Y la segunda, que hagan todo lo posible por convencer a tres personas de algo. Estas son las tres personas. Las conocen muy bien, no hace falta que se las presente. Son de izquierda y son de derechas. Esto no va de eso, esto va de mejorar nuestras instituciones, de mejorar nuestra democracia. A esas tres personas les pido que les convenzan de lo siguiente. Si no hacen nada y si todo sigue igual, van a estrellar a sus propios votantes contra un sistema electoral demencial y van a dejar sin representación a sus propios votantes. Van a hacer que el Partido Popular gane las elecciones y sea de nuevo la lista más votada. Y van a lograr que una minoría pueda bloquear cualquier intento serio de reformar las cosas desde dentro. Sin embargo, si se retiran y ceden sus votantes a una candidatura independiente, que sería la de Democracia Mejor, logran más, logran infinitamente más. Primero, representan a sus votantes, logran la representación de sus votantes, que es el primer objetivo de todo partido. Segundo, hacen que la lista más votada sea Democracia Mejor. Una candidatura ciudadana unida en torno a los ideales del voto igual, la regeneración democrática y la representación justa. Y tercero, hacen posible la reforma y la regeneración desde dentro y a fondo, porque créanme, no necesitamos. Para saber más sobre este plan, vayan por favor a la web. Hay todavía más cosas interesantes. Las subvenciones que van a los partidos por parte del Senado no nos interesan, las repartiríamos entre ONGs. Los sueldazos que ganan ahora mismo los senadores no nos interesan, cobraríamos mucho menos y repartiríamos el trabajo. Y la representación sería paritaria de verdad, mitad hombres y mitad mujeres, como debe ser. Hay muchísimas cosas interesantísimas en este plan. Les pido que vayan a la web y que juzguen por ustedes mismos qué Senado prefieren. El probable que vamos a tener si no hacemos nada o este que alumbra otra posibilidad y otra esperanza. Retírense del Senado y gánenlo para ustedes y para todos. Ese es el mensaje. Si quieren unirse, adelante.